¿Cómo se jubila el despacho de Alcaldía? 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 Alcaldía es el proyecto más importante, el que me ha permitido poder llevar desde luego el nombre de Novelda y su castillo a muchos foros nacionales, en congresos, en jornadas. Y ahí están las publicaciones y el castillo de la Mola es un referente para toda la comunidad científica, no solamente del país valenciano, de la comunidad valenciana, sino de España y del extranjero, por las publicaciones que se han realizado. Y luego, pues, los enterramientos, que es algo que me ha perseguido también mucho durante estos años de trabajo aquí en Novelda, y en general, pues, como me dijo en una ocasión un constructor de aquí, de Novelda, es que yo veo una piedra y me entusiasmo, y cuando veo dos, ya, 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 bueno, eso ya era lo último, me decía, pero, ¿qué es? Y yo le decía, no, no, y me decía, pero si es una piedra solo, y yo decía, pero es que detrás de una viene otra. Entonces, pues, todo me ha entusiasmado y todo lo que ha sido la historia de Novelda, pero, por supuesto, el castillo de la Mola.